Después de la tormenta Viene la calma Viene la paz Y a Cristo me lo dí 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 No importa que lesione El enemigo Y a la sufrir Y al nombre de mi Cristo La clave a tu nombre Tendrá que abrir Ahora danza 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 Ahora danza Y a Cristo me lo dí Y a Cristo me lo dí Y de la Dios Hermanos y hermanas Luchemos de las cosas del Señor No importa las luchas y las pruebas que lleven mi vida Sigamos adelante Después de la tormenta Tiene la calma Tiene la paz Si aquí no me volvías Tú te la pides Te cerrarás No importa Tiene la paz Tiene la paz Tiene la paz Señor Ayúdanos cada día Tiene los más fuertes y calor A enfrentar toda lucha Tú no puedo quitarle Después de tantos dolores Sufrimiento La familia A nuestro hermano Diego A nuestro hermano Marco Antonio Que es de los Estados Unidos Hermanos Van desear muchas bendiciones Porque es de mal Por eso Quien aprovechar el tiempo Que coge para Estados Unidos Que van a luchar Que van a orar Para que también Ahora que los que van a desear Hermanos Con todo corazón Que van a animar Hashem Que van a poner de pie Un momento Hermanos Ampá Sockpetik en este lugar Kasrukrono Nogjerre Canimar Hermanos Si chatpetik Rula O anima Porque Mgatek Ech Momento Porque Waxkabiglok Enak Y Hayano Echiridioz Si Amlokra Wakanra Abraji Para que Tula Van a Expresar Algo Especial A la Presencia Del Señor Con Precioso Coro De Adoración Cubic Espíritu Santo ayúdame arregla el consolador y cojúca en todo tiempo hermanos y ni un segundo que no abandonar por un lado porque en esta noche consolador divino consolador divino que casi en un momento la vuelta en mano aprovecha tu tiempo porque en pieja practica acá trago en mi mala presencia del Señor aquí tiene luego el Espíritu Santo lléname más lléname mi comisión y en ti no puedo vivir el Espíritu Santo ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! lléname mía 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Padre te necesito más Te necesito más Padre No me dejes un favor Padre No me dejes No me dejes Padre Yo te creeré Tanado en mi amor Padre Por todo lo que fui 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 Padre No me dejes No me dejes No me dejes No me dejes Por todo lo que fui Por todo lo que fui No me dejes Por todo lo que fui Por todo lo que fui Por todo lo que fui ¡Gracias! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, fuertes aplausos a Cristo Jesús, hermano! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor, personalmente! ¡Gracias, Señor, bendiciones! ¡Gracias, Señor, por la confianza! ¡Gracias, Señor, también la hermana pastora! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor, por el permiso! ¡Oh, y a tiempo a mi hermana Marta! que va a encantar el nombre del Señor La onda de flores para ti que es tú ¡A la luz! ¡A la luz! ¡A la luz! Muchas gracias Señor Jesús por tus favores hacia mí Este día lleno de gozo lleno de paz y bendición En mi corazón 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 Y tan maravilloso En mi corazón 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 Y tan maravilloso En mi corazón la oración es para el Señor, para el mundo, para el mundo, para el mundo, para el mundo. Gloria a Jesús, va a encantar este último alabanza hermanos, galardón el tema de esta alabanza ya que o cantos van a solicitar, pero ahora, yo pañe que hermanas, que va a encantar este último alabanza. Aleluya a Jesús, mi alma es alaban, mi alma es alaban, mi alma es alaban, Señor, decimos mi salam, mi alma es alaban, mi alma es alaban, mi alma es alaban. Aleluya a Jesús, mi alma es alaban, mi alma es alabanza, Quiero irte inspirándome, quiero irte a la estrella de tu marido Calatón Tengo gloria, todo está lindo, yo te quiero ver Calatón Tengo un lado, donde está el Señor Y grito, acuérdate de mí cuando me uní Que me vives contigo así Jesús Jesús Si sirvo a mi Señor con tu mar Me espera en la noche más allá Si andas un pecho y si odias en su lluvia y me deban ¡Galador! 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 ¡Galador!